¿Qué es el gran debate de descentralización, autonomía y federalismo? Entonces, hablando de algo tan importante como es la descentralización, no solamente de responsabilidades, sino también de recursos, de cómo la autonomía que requerimos desde cada uno de los departamentos, desde cada una de las regiones del país, es importante, pero con recursos. Y cómo estamos hablando de federalismo en un tema que ya vamos a cumplir 160 años de la Constitución de Río Negro, el cual vamos a cerrar allí con broche de oro el 8 y 9 de mayo en Antioquia, para ir finalizando, digamos, las grandes conclusiones que tenemos de lo que hemos recogido de todas las regiones del país. Creo que los grandes juristas que han tenido la oportunidad de intervenir en todos estos debates en las regiones han estado de acuerdo con el tema de descentralización, autonomía y federalismo. Yo creo que este es un tema que estábamos en mora de poner sobre la mesa y creo que, insisto, hay que abrir ese debate, hay que poner esos temas trascendentales para el país sobre la mesa. Yo creo que las conclusiones que estamos sacando de cada una de las regiones va a permitir tener argumentos y herramientas fundamentales para poder plasmar estas ideas y hacerle propuestas al país, que creo que es el gran deber de la Federación Nacional de Departamentos.